¡Eh! ¡Martíos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Hello! ¡Hello! ¡Quiero hablar con el titular! ¡Si no es usted tampoco está mal! ¡Le voy a meter la chapa igual! ¡Eh! ¡Clararemos la conversación! ¡Esto es para su información! ¡Te freco una oferta mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí es la mejor opción! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Estoy harto de la misma canción! ¡Todos los días en mis patas dos! ¡Me cago en la puta canción! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me voy a denunciar! ¡Voy a hacer incontabilidad! ¡Voy a comprar comida que dan! ¡Que en un chino voy a liberar! ¡Te voy a colgar! ¡No me vuelvas a llamar! ¡Esta vez no la voy a descargar! ¡No me vuelvas a castigar! 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 ¡No me vuelvas a castigar!